Vamos a hacer un unboxing, vamos a abrir nuestra caja de globos que nos llego y les quiero enseñar los colores que me llegaron, vamos a hacer una combinación de colores con estos globos que ordene y les quiero enseñar que color va a salir de esta combinación que vamos a estar haciendo el dia de hoy. Y la marca de globos que estoy abriendo ahorita es la marca Yemar y vamos a estar haciendo la combinación con un globo de la marca Yemar y con otro globo de la marca Qualatex que es este, el cromado, estos globos cromados los encuentran con diferente nombre dependiendo de la marca que compren. Por ejemplo en la marca Qualatex los van a encontrar como cromados y en la marca Yemar los van a encontrar como shiny, pero es lo mismo, es el mismo color. Miren vienen así bien bonito, los mandan así con su papelito donde vienen los colores de globos que ellos tienen y aquí ya ustedes pueden ver el número de globo para que sepan como pedirlos en la tienda. Y les quiero enseñar, en esta ocasión ordené el color blush, este es de 12 pulgadas, de este ordené dos bolsas y luego ordené un color blue, es como un baby blue, este es de 19 pulgadas. Este trae solamente 25 globos en la bolsa y ordené este, el color perla metálico, con este es con el que vamos a estar haciendo un color, vamos a sacar un color de estos. Este es de 19 pulgadas, también color perla metálico y ordenamos los colores blancos de 12 pulgadas. De este lo ordenamos bastante porque vamos a estar haciendo una decoración que va a llevar doble globo, que va a llevar el globo blanco por fuera y color baby blue por dentro y el otro color dorado por dentro. Entonces les voy a enseñar lo que vamos a hacer con este globo. Vamos a hacer la combinación con este globo, es el color perla, metálico. Van a ver que color tamborito va a salir. Vamos a necesitar el color perla metálico y vamos a necesitar un color dorado pero en cromado o shiny como lo conozcan. Y lo que vamos a hacer es con un popotito vamos a poner este globo dorado adentro del color perla metálico. Y van a ver que color tan bonito va a salir. Se pueden ayudar con un popotito, con un lápiz, con un color, con lo que tengan, no necesitan el popote. Y van a ver que color tan bonito sale. No tengo luz aquí. No tenemos luz aquí. Ah, ahí está. Miren, les quiero enseñar algo. Si su bomba no logra inflar los globos dobles, como este es globo bien fuerte y hay veces que la bomba no lo logra inflar. Como ven ahorita. Si nada más están inflando de uno, vengan y tapen el otro lado y ya con eso lo logran. Y si no logran inflar el globo doble con su bomba, lo que pueden hacer es inflar primero cada globo una vez para que lo hagan un poquito más flojo y ya de esa manera lo logran. Miren que bonito color sale. Es con un globo cromado adentro de un globo metálico. Y este es el color que les va a salir. Es un color bien bonito. Esta combinación de colores yo la voy a poner con globos blancos y este color de globo. Y lo vamos a hacer para un arreglo de boda. Es lo que vamos a estar haciendo con estos dos colores. Ya luego les voy a poner en mi Instagram. Los que todavía no me siguen por mi Instagram, vayan a seguirme por mi Instagram. Allá es donde van a estar viendo las fotos de lo que voy a estar haciendo. Y así para que vean cómo quedó lo que hicimos con este color de globos. Y también tengo mi cuenta de TikTok. También pueden ir a seguirme allá por mi cuenta de TikTok. Allá les pongo más videos. Allá es donde les estoy publicando más videos de lo que hago. Y allá les enseño bastante. Así es que miren. Así quedó nuestra combinación de globos que hicimos. Y les voy a enseñar otra. La otra que vamos a estar haciendo es la del color blanco con un color baby blue. Es la otra que vamos a hacer. Aquí tenemos nuestro globo. Y van a ver este cómo lo bonito va a quedar. Este es un globo de 19 pulgadas. Pero lo vamos a tratar con un globo de 12 pulgadas porque es el que tengo aquí. Aquí al alcance. No tengo aquí ahorita un globo de 19. Vamos a tratarlo aquí a ver si. A ver cómo entra. A ver si entra bien. Y si no ahorita buscamos un globo de 19. Vamos a ver si se infla bien. Porque este globo es más grande. Y pues no va con este. Si no ahorita lo hacemos con el correo. Miren. Así es como sale el color con un baby blue adentro de un globo blanco. Y así es como ustedes pueden lograr bastantes colores de globos. Solamente ustedes hagan inventos y pongan un globo adentro de otro. Y ahí ustedes van a lograr bastantes combinaciones de colores. Cuando no encuentren un color que ustedes necesitan. Hagan eso. Usen dos globos. Y ya de ahí sacan el color que ustedes van a necesitar. Este ya viene bien bonito. Así es que ya no necesitamos hacer nada con él. El blush es un color bien bonito. Si compran los globos metálicos. Por ejemplo este perla. Cualquier globo que le pongan adentro. Les va a salir un color bien bonito con este globo afuera. Y pues los espero por mi canal de. Por mi cuenta de Instagram. Y por mi cuenta de TikTok. Allá los espero para que vayan. Vean mis fotos. Y vean en TikTok. Les enseño bastantes tutoriales de cómo hacer decoraciones con globos. En mi Instagram. Lo que hago es publicarles mis trabajos que hago. Para que vean las fotos de todo lo que hago. Y pues así para que se den ideas. Y sepan cómo lograr sus decoraciones. Ustedes mismas. Muchas gracias por acompañarme. Los espero en mi próximo video.